Gonzalo Andolín, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 3. Realmente una batería que no te dio respiro, en el cual también corriste pensando en el campeonato. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias, antes que todo. La verdad, una serie hermosa. Hace mucho por ahí no corríamos una serie así. En mi caso, hace mucho no me tocaba ganar una serie. Desde la primera carrera de Cavalén y casualmente en un circuito bastante parecido, volvimos a caer muy bien. Y bueno, nada, tratar de recuperar los dos puestos que perdimos en la largada. Me sorprendió Mauro como me sacó el auto muy rápido en la salida del Curbón. Y bueno, ya decidí no cerrarme porque por ahí podíamos ir a algún roce. Y bueno, después aguantar, esperar, tranquilo y tratar de recuperar la punta. Después, ¿cómo fuiste trabajando la serie en busca de abrirte el espacio para hacer la gran maniobra con la que volviste a recuperar la punta de la serie? Y la verdad que fuimos pensando en la A, me di cuenta que por ahí en la parte interna era bastante mejor el auto mío. Entonces empecé a complicarlo. En realidad acá hay una curva que desemboca en otra curva. Y traté de hacerlo que cuide la cuerda en la salida de la 1. Una vez que fue a la parte interna sabía que en la curva 2 necesitabas mucho radio. Entonces busqué el radio ideal yo y bueno, gracias a Dios nos salió una linda tijera y poder recuperar la punta. Pensando en lo que es directamente en el campeonato, de cuánto sirve esta victoria parcial que te asegura mañana estar largando en primera fila y adelante. Muchísimo, muchísimo. Más que nada, quizás no tanto la posición de mañana sino los puntos. Realmente no sé cómo terminó Dino, pero en esta serie nos tocaba con rivales directos. Tanto Mauro como Dino son los principales perseguidores y bueno, es muy bueno terminar adelante de ellos. Sacarles unos puntitos de ventaja y esperemos mañana poder mantenernos también y llevarnos puntos gordos a San Rafael. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Rosario. Bueno, muchas gracias y nada, agradecer a toda la gente del equipo, a todos los chicos que han trabajado muchísimo durante el fin de semana en lo previo. Y seguramente también les quedará mucho trabajo acá en adelante y bueno, agradecer también a toda la gente de San Rafael que nos da una mano enorme. Ha sido un esfuerzo muy grande para estar con nosotros y bueno, de acá en más vamos a tratar de disfrutar y que venga lo que venga.